Candidata Bachelet, ¿cuánto dinero recibió en donaciones de grandes empresarios en Chile para su campaña? Y quiero agregar algo más. ¿Usted puede asegurar que no recibió dinero de las que consideramos grandes fortunas en Chile, como la familia Luxich, Larraín, Agrega Horst-Poundman, incluso gente que tiene propiedad en distintos sectores que son estratégicos? No tengo claro cuántos recursos habríamos recibido del mundo empresarial. También teníamos un sistema de financiamiento que tiene que ver con el crédito que pedía el Banco Estado, porque ahí uno garantiza que el banco es de todos los chilenos y no de un grupo empresarial particular. ¿Y esa cifra fue la del banco? De 2.600 millones. ¿Y cuánto costó toda su campaña? Bueno, vamos a terminar ahora, cuando termine la campaña, vamos a entregar todo el gasto, como ya entregamos en la primera vuelta, pero creo que corresponde decir cuánto también en segunda vuelta se ha gastado. Pero también recibimos donaciones de personas, de ciudadanos, de distintos lados. Pero quiero decirle con claridad de que, afortunadamente, las correcciones que se han hecho en el país para asegurar en que los negocios y la política no estén mezclados, y que no haya, yo diría, interferencias de sectores que podían aducir que han puesto plata en una candidatura, es que justamente las donaciones que se hacen por sectores privados son secretas, vale decir, uno jamás se entera de quiénes colocaron recursos. Uno recibe información, el CERVEL da la información al final de cuántos recursos entraron, pero jamás se sabe quién. Y me parece una muy buena práctica, porque eso implica una absoluta independencia y autonomía de cualquier persona que es una autoridad electa que pueda recibir recursos del sector privado. Ahora, ¿eso se puede violar? De hecho, vimos un caso de una diputada por el norte del país donde sí, efectivamente, triangulando, se le entregaron recursos directamente. Hay un candidato, George Jackson, por ejemplo, que dejó estipulado que no quería ningún tipo de donación que fuera privada. ¿Usted pensó eso alguna vez? Y quiero insistirle, si hay alguna cifra en la cabeza respecto al costo total de la campaña. No, no tengo todavía la cifra, Beatriz, porque como le digo, estamos todavía terminando, ¿no es verdad? Este nuevo proceso, y aquí hay recursos que también llegaron del Partido Socialista, hay distintos recursos que han llegado, y a mí me parece que acá ha habido ciudadanos, personas de determinadas regiones, personas que tienen grupos de interés, que entregan recursos, y por lo tanto, y tampoco uno recibe el detalle, porque creo que es importante agradecer los apoyos que puedan existir, pero tener completa autonomía para la toma de decisiones cuando uno es presidente. ¿Agradecer vengan de donde vengan? No, no vengan de donde vengan. Yo le puedo asegurar que hay sectores que jamás recibiríamos recursos. Puedo asegurar de que el narcotráfico no va a ser un grupo que vaya a financiar una campaña mía. Lo que pasa es que... Pero podría no saberse. No, pero el CERVEL cuando recibe donaciones tiene requisitos bien específicos, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esos recursos que se coloquen en cualquier campaña, en cualquier candidatura, no los conoce el candidato de manera de asegurar su independencia y su autonomía. Muchas gracias.